Hola amigos, bueno, hoy vamos a hacer un reciclado. Una lámpara se me quemó, dejó de funcionar y busqué en YouTube y uno de, vi como lo, lo usaba para otra cosa, digamos. Bueno, simplemente se pone un destornillador plano entre la parte superior e inferior del culote de la lámpara y vas haciendo palanquita de a poquito, todo alrededor. Y llega un momento que se abre y sale, ¿sí? Esto queda, en este caso, tiene conectores. A ver si se ve, que hace contactos en estos cuatro lados, ¿sí? Solamente asienta y ya hizo contacto. Hay otros, como este, que tiene pines, ¿sí? Tiene cuatro pines. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Como la lámpara tiene cuatro filamentos. Uno, dos, tres y cuatro. Si esta lámpara fuera de este, que tiene pines, los alambrecitos serían más largos y se enrollarían acá. No viene soldado, solamente enrollado, ¿sí? Lo desenrollás, lo sacás y las otras dos puntas lo conectás a los dos veinte. Que eso es lo que va al culote, ¿sí? En este caso, yo este ya lo saqué, lo probé para hacer el video que funcionara. Lo saqué, haciéndolo un poquito de fuerza. Y con mucho cuidado, un destornillador plano largo, lo corté allá abajo. ¿Por qué? Este viene soldado al fondo del culote, ¿sí? Allá abajo, en el medio del círculo negro, que sería, que es un aislante, ahí, este, ¿sí? Y lo que sería el negativo, el retorno, no el retorno, bien digo, el negativo, el culote, la rosca, simplemente va agarrado a este. Bueno, pero vamos a lo que interesa. Bueno, una vez sacado esto, con mucho cuidado, lo que debes hacer es, el tubo tiene dos acá y dos acá, ¿sí? Bueno, tan simple como yo lo que usé fue el artefacto. Los dos cablecitos que normalmente acá lleva el transformador, balasto, o como quieran llamarlo, estos dos cables, ¿sí? Que va a este terminal, al zócalo, salen los dos cables, rojo-azul, y lo vamos a soldar, ¿sí? Ahí, lo soldamos a los dos de un extremo, ¿sí? ¿Veis que están separados? Si están juntos, los cuatro juntos, como si fueran mis dedos, dos cables, es decir, un zócalo va a estos dos, y este zócalo a estos dos. No, no conectar extremos, ¿sí? Y lo del medio, no. Va así y así. No va ni así, ni así, ni así y así. Va así y así. ¿Está? Entonces, un zócalo a un par. Y el otro zócalo, al otro. Y los dos cablecitos que vienen acá, 220, derecho. Sería bueno que tomen en cuenta que uno es positivo y el otro es negativo. Al momento de sacarlo, tengan mucho cuidado y conectar como va, ¿sí? Yo me tomé ese trabajo y lo que hice fue, ahora no se va a alcanzar a ver. Pero ahí se ve. A ver. Ahí se ve que le puse el más de positivo. Y en este le puse menos de negativo. Bueno, una vez conectado esto, una vez soldado, le vuelvo a mostrar. Una vez soldado, ve, un zócalo a los dos de un extremo y el otro zócalo a los dos del otro extremo. Una vez soldado, ¿sí? O enrollado, en el otro caso, en el que tiene los pines, lo vamos a aislar a todo esto, ¿sí? Yo tengo una cinta ancha, que es aislante, se usa en el aire acondicionado, es una cinta ancha con adhesivo. Es la misma cinta aisladora, mire la marca, ¿sí? Taxa. Es la misma cinta aisladora nada más que cortada más ancha, la otra vendría más finita, ¿sí? Cortamos un extremo, un pedazo y lo pegamos. Entonces queda aislado, porque esto va a ir ahí abajo, ¿sí? Estos dos son los 220, que voy a extender el cable y lo voy a pasar por los orificios del tubo. Entonces el tubo puede ir tranquilamente y queda ahí, ¿está? Ahora seguimos. Bueno, así queda aislado, ¿ves? Se lo corté. Ahí queda aislado. Entonces va a ir así. Ahora lo que hago es pegarle los bordes hacia arriba, ¿sí? Ahora seguimos. Bueno, una vez soldado, ¿sí? Lo aislamos porque eso es el 220. Bueno, aislado los cables, ¿sí? Pelada las puntas. Uy, que me ven quedando para enfocar. Voy a poner la lámpara, el tubo. Al ser un tránsito directo, no necesita arrancador. No, no lo necesita. Entonces, lo único que hay que hacer es, vamos a ver si me queda... Ahí está. ¿Ve? 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 Miren qué rápido que prende, ¿eh? Ahí se ve. No está parpadeando como con el arrancador. Acá directamente arranca al momento. Listo. Listo. Espero que les sirva. Tengan cuidado. Mucho cuidado porque es 220. Y realmente me puse a hacerlo porque anoche me agarró una bronca conmigo mismo porque me... Queriendo poner una luz para la mesada. Todo con teclas. Artefacto nuevo. Nuevo, nuevo. Que yo lo tenía comprado ya hace como 6, 7 meses. Me vino quemado el balastro. El balasto, balastro, como quiera llamarse. Me agarré una bronca mala, así que dije, bueno, vamos a agarrar la lamparita quemada. Y vamos a hacerlo. Así que ahora me lo pongo a cambiar. Y otro día cambiaré el balastro. Y listo. Suerte. Cualquier consulta denle en me gusta. Ayuden que mis videos se han visto. Abrazos. Bueno. Ya instalado. Ahí están los cables encintados. Ahí lo ven al... Al tronfo. ¿Ve cómo arranca el toque? Un reciclado. Bueno. Lo único que falta ahora es en prolijar. Como no tengo, porque esto lo encontré en la calle. Un reciclado también. Le voy a poner una cinta... De aluminio. Para ocultarlo. Y que quede prolijo. A un ratito. Así queda... Terminado. Más prolijo. Una cinta de aluminio. Muy bien. Suerte. Denle me gusta. Suscríbanse. Para que mis videos sean más vistos. Gracias y poder ayudar a otros. Abrazos. Bueno. Continuando. Hice... Otra prueba. En este caso... El primero... El que... Está allá en la pared... Es de 23 watts. Era una lamparita de 23 watts. Era esta... Era esta... De 23... No, perdón. Esta... Era de 23... Esta... Es de 18... Que es la que está ahí. Que yo ahí le puse... 18. Y ahora estoy por desarmar esta... Que también es de 18... Y... Dije... Tengo dos lámparas... Eh... Con otro formato... Y... Dije... Bueno, vamos a probar a ver qué... Qué onda... Supuestamente tendría que andar... Esta... Dice... Bueno, por la luz... El flash... Le quema... Dice... 26 watts... Y esto es de 18... Y esta... Es de 18... ¿Sí? Y las dos... Andan... Perfecto... Ahora... Se lo voy a probar... Tengamos un poquito de paciencia... Tengamos un poquito de paciencia... Lo que me sorprende es... Lo rápido que enciende... 18 watts... Es el transformador... Y la lámpara de... 26... Lo que voy a hacer es... Con... Con un culote... Original... Poner... El tranfo adentro... Con el... Sobrante... Del... Del otro... Lo voy a... Unir acá... Me va a quedar así... Y... Este... Va a ir... Ahí... ¿Sí? Entonces va a quedar... Una lámpara... Va a quedar una lámpara así... Lo que... Voy a... Hacer... Para... Sellar ahí... Va a ser con... Resina... Pero... Solamente... La parte de los contactos... Para que... Queden agarrados... Y no haga... Y no quede... Hacia afuera... Y el contacto... Y sea riesgoso... A la vez... No hay que... Poner mucho... Porque... Cuando se queme esta... Podemos cortar el cable... O desoldar... En este caso... Ya la resina... Eh... Tendríamos que cortar directamente el cable... Por eso le dejé un... Bastante cable... Cortamos... Y cambiamos solamente la lamparita... Y no tenemos que estar comprando... Con tranfo... Porque el tranfo... Es muy difícil que se queme... Se quema más la lámpara que el tranfo... Así que bueno... Una vez terminada de armar... Eh... Continuamos... Lo... 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 Bueno, como me quedaban muchos orificios, lo que hice fue ponerle un poco de papel de diario, papel, para rellenar un poco, entonces ahí me agarraba mejor la resina, miren como queda este, como quedó, no queda muy prolijo, pero para mi taller la idea es tener luz, y salve una lámpara, lo que no había prestado atención por el hecho de estar inventando, tratando de salvar, haberle dejado el culote, la rosca original, si el 220 lo voy a usar, en este caso, si, lo hice, y ahí se ve, lo dejé original, le dejé la plaqueta adentro, y solamente le hice salir, le alargué los cables, los cuatro, para unir dos de un lado y dos del otro, bueno, acá me ven con, con mi humilde mesa de trabajo, acá sueldo, y ese es mi banco de trabajo, espero que les sirva, denle like, no se olviden, que me ayudan mucho, gracias, abrazos, buena vida.